y revisar las demás actividades que hemos planeado para este ciclo número uno. Bueno, entonces yo necesito lo siguiente. Entonces, como yo voy a coordinar la actividad de motivación, entonces yo les voy a proponer un juego que se llama, que podemos hacer a través de esta plataforma Zoom, se llama Buscando Fotos. Debemos tener en la mano un celular personal o de un miembro de la familia, mi papá, mi mamá o un hermanito. Eso sí, tengamos mucha precaución en el manejo, en el cuidado del mismo. Entonces, el juego consiste en los siguientes. Pero yo quiero consultar si hay un buen número de niños que puedan contar con ese equipo, con el celular. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a ordenar como coordinador del juego que me busquen una foto de una persona, por ejemplo, rezando. Entonces, el primero que llegue, que me muestre la foto de esa persona rezando, gana ese punto, gana ese puntaje. Bueno, entonces, tenemos 15 minutos, ¿cierto? Para la actividad. Sí, sí, vamos a tomar los 15 minuticos. Eso, profe, me va avisando cuando falte un minutico o dos minuticos. Listo. Vale. Bueno, entonces, a ver, todos tenemos celular, ¿cierto? Ahí disponible para la actividad. A ver, la manito de todos. A ver, me levantan los deditos, la manito. A ver, todos tenemos un celular ahí disponible. A ver, los niños, Santiago, Julieta, bueno, María Bosé. La mayoría que sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, repito. Entonces, vamos a tener de la mano ese celular personal o de un miembro de la familia. Mucho cuidado en el trato con él. Entonces, vamos a... Entonces, yo les voy a pedir que me busquen una foto de una persona comiendo pizza. Bueno, tienen 30 segundos. Vamos. A ver, recuerden que la actividad se llama Buscando Fotos. Entonces, una... Me van a buscar una foto de una persona comiendo pizza. A ver, a ver. Bueno. Bien, ya la encontré por ahí. Andrés Felipe. Sí, Santiago Gómez. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, ya el primero, ya. Muy bien, listo. Ya un punto para el compañero. ¿Qué? ¿Cómo se llama, profe? Santiago. Creo que lo primero... El primero es mostrar para Andrés Felipe y después Santiago, en ese orden. Ah, bueno. Lo hice, en ese orden, bueno. Bueno, estamos de acuerdo que le demos un puntico al compañero Santiago, que también estuvo ahí en la jugada. Bueno. Listo. Bueno, ahora... Punto para cada uno. Bueno, listo. Muy bien. A ver. Vamos. Me van a buscar una foto de una persona durmiendo. Listo. 30 segundos. Bueno, vamos. Bueno, Santiago, profe, ¿cierto? Sí. Sí, otra vez vi y después como Emanuel, pero sí, Santiago fue el primero. Bueno, Santiago. Muy bien, Santiago. Dos puntos. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer otra... Me van a buscar... Vamos a hacer otra rondita con esta actividad, o este juego número uno que llama Buscando Fotos. Me van a buscar una foto y me la van a enseñar ante el profesor Oscar, ante el profesor César, ante el profesor Nilton, una foto de una persona... Orando, o rezando. Listo, vamos. Juan Camilo. Bueno, por ahí también Santiago, al cual yo alcanzo a ver. Y Santiago Pérez. Y Juan Camilo, también ahí como... Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir a otros dos intentos. A ver. Me van a buscar una foto en su celular de una persona pateando un balón. Listo. Treinta segundos. Comienza a correr el tiempo. Emanuel. Vea. Santiago, también por acá. Santiago, eso. Eso, muy bien. Andrés Felipe. Andrés Felipe, muy bien. Bueno, cada uno... Muy bien. Bueno, ahorita sí. Sí, vamos a hacer... Bueno, vamos a buscar una nueva foto. Una foto de una persona que está lanzando a la cesta en un partido de baloncesto. Una persona lanzando un tablero de baloncesto. Camila. Muy bien. Santiago, eh. Muy bien. Qué velocidad. ¿Cierto, profe? Santiago, no. A ver si. Muy bien. Emanuel. Sí, Emanuel también para él estuvo. Alexander también la mostró. Ah, qué bien. Bueno. Vamos a buscar una nueva foto y una última para que cambiemos el juego. Vamos a buscar una foto de un maestro en un salón de clase. Profesor Digo. A ver, por ejemplo, el profesor Nisto, un profesor de educación física orientando una clase. Vamos. Eso, Andrés Felipe, eh. Andrés Felipe. Eso fue una. Matías y Santiago. Ah, estos chicos están súper voladores. María, Santiago está volando. Muy bien, hermano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo, que la cambiamos o seguimos con otra. Tengo otros, tengo siete juegos. Vamos bien de tiempo, ¿por qué, Héctor? Ahora vamos a... Sí, todavía nos quedan unos diez minutitos más. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces vamos a cambiar de actividad, niños. Bueno, entonces, este juego se llama Dame Tres. La persona que orienta, pues, la actividad, entonces, le va a pedir tres respuestas a algunos de ustedes. Para que, por favor, Profe, le activemos el micrófono al primer niño que me conteste, por ejemplo, tres países del mundo. Que nos diga tres países del mundo. ¿Quién alza la mano? Vamos a hacerlo. Miguel Ángel tiene la mano alzada. Vamos a ver con Miguel Ángel Martínez. Tres países, Miguel Ángel. Ecuador y Estados Unidos. Es correcto. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Listo, bien, Miguel Ángel. Bueno, Miguel. Gracias por la participación. Siguiente, bajamos otra vez las manos, chicos. Ahí ya las bajé. Bueno, recuerde que estamos en el juego número dos. Se llama Dame Tres. A ver, otra preguntita. Cuya respuesta debe ser. Dígame tres días de la semana, rápido. Matías, alzó la mano de primera, venga a ver. Matías, ahí puedes abrir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a formular otra pregunta. Me van a decir los nombres de tres profesores de la institución. Ángel, pues, al final del 303. Ahí puedes abrir el micrófono, Ángelo. Oscar, Henry y Janet. Muy bien. Listo, muy bien. Muy bien, profesor. Listo, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro jueguito. Pero este, en este, necesito que me consigan, bueno, necesito un niño, el primer niño que me traiga, que nos muestre a todos, a todos los profes. Profe César, Nilton y Oscar, me ayudan con eso, por favor. El primer niño o niña que me traiga siete cosas que están en la casa. Puede ser una taza, un vaso. Son siete cosas de la casa. Eso sí, con mucho cuidado, van, les vamos a dar un tiempo prudente. Listo. Entonces, vamos a escoger siete cosas que están en la casa. Puede ser la taza, un vaso, un cepillo de dientes, un libro. Valentina Cantrell, alto la mano. Listo. Y Andra Felipe. Eso. A ver, siete cositas, Nilton y nos las muestra y las vamos contando, profesor. Emily. Eso. Emiliano Vanegas, ahí puedes abrir el micrófono, que también lanzó la mano por acá. Eso. Eso. Y nos la lee, por favor, nos lee los nombres de los objetos. Los que alzaron la mano ya pueden abrir el micrófono. Profe, yo tengo un termo, el control del televisor, una coca, una poquita de materia, el cepillo, el delantal de la cocina, la peinilla y el colpón del estudio. Muy bien, eso, muy bien. Profe, yo tengo una almohada, mi tarro, una mano rascadora, un libro, una alcancía. ¿Qué más? Espere, que yo lo puse aquí. Vamos en cinco. Un mouse. Ah, excelente. Un set. Listo. Muy bien. Ahorita, mi amor, las organizamos donde deben estar, sí. Bueno, ¿alguien más, profe, hay algo? Por ahí estaba también Salomé Ortiz. Salomé, ahí puedes abrir el micrófono y nos dices. Bueno, profe, vea, yo tengo un vaso, una chancla, otra chancla, el alcohol. Unas tijeras, un cenicero y un cojín. Ahí están las siete. Muy bien. Bueno, bueno. Listo. Porque ahí hay alguien más, ¿no? Ahí hay algunos de los niños ahí que van a partir. Sí, María José Jaramillo. Es la otra que veo ahí que me alzó la mano. Ahí puedes abrir ya el micrófono, María José. Tengo una lámpara, el alcohol, el collar de mi perrito, unas gafas, el cuaderno, la cartuchera, un lapicero y un carro de juguete. Vea, le sobró hasta para uno más. ¿Qué más, por favor? ¿Hay alguien más? Julieta, Julieta también quiere, venga a ver que Julieta está también por ahí en fila. A ver, Julieta, te escuchamos. Yo tengo cinco peluches, la cama de mi gato y ¿qué más? Un termo. Bueno, muy bien. Listo. Roja, ¿hay alguien más? Ah, no, aquí es Santiago. Bueno, pues de los que están, venga y le damos la oportunidad a alguien nuevo. Por acá está Salma Carvajal. Ahí ya puedes abrirlo. Aquí hay una caja con juegos de mesa, un pegamento, el caja de marcadores, cartuchera, moños y... ¿Listo, Salma? Listo, profe. Listo, profe. Ah, bueno. Bueno, todavía tenemos tiempo para la actividad, ¿cierto? Sí, yo creo que podemos hacer una más y cerramos. Ah, bueno, hagamos una última. Bueno, les voy a proponer este juego, se llama Con tu nombre. Entonces, el primer niño o niña me va a decir una frase, por ejemplo. Por ejemplo, si yo me llamo, si alguna de las niñas se llama Diana, entonces va a decir, me llamo Diana, me gusta dormir, o sea, digo una acción con la letra inicial de mi primer nombre. Y me gustaría conocer Dinamarca, por ejemplo. Entonces, utilizamos la letra inicial del nombre propio de cada uno. Entonces, me presento, me digo, yo me llamo, hola, no de tal, me llamo, me gustaría, me gusta hacer esta acción. Digo el nombre de la acción con la letra inicial de mi nombre. Y luego dice, me gustaría conocer un nombre de un país que empiece con la letra inicial del primer nombre de cada uno de ustedes. Listo, vamos a ver quiénes son los piros ahí. Entonces, listo, el que levante la mano primero. Camila Vélez. Me llamo Camila, me gusta caminar y me gustaría conocer Cartagena. Bueno, muy bien. Súper. Detrás tenemos a Salomé. Salomé, ahí ya puedes abrir. Bueno, yo me llamo Salomé, me gusta saltar y me gustaría conocer a San Andrés. Muy bien. Súper. Tenemos a Andrés Felipe. Andrés Felipe de Mumea. Yo soy Andrés, me gusta el atletismo y quiero conocer a Argentina. Muy bien. Súper. Ángelo Posada Espinal. No se puede copiar, Ángelo, porque usted arranca. Ah, no, pero Ángelo se nos fue. Alexander Correa. Yo soy Alexander, me gusta el muy volcán y quiero conocer a Alexander. Eso. Muy bien. Y vamos entonces, venga, desde aquí sigue Emanuel Vélez Echeverry. Emanuel Vélez. Ahí lo puedes abrir, Emanuel. Entonces, vámonos con Sofía Aguilar Cárdenas, que está aquí en la cola de la fila. Me llamo Sofía, me gusta sentarme en el sofá y quiero conocer su hijo. Listo, muy bien. Emanuel Vélez Echeverry, yo creo que dejamos ahí para que nos dé tiempo, entonces, muchas gracias por la intervención. Chicos, entonces ahora sí nos vamos hacia las guías. Vamos a hacer una explicación hoy sencilla del trabajo que conlleva las guías. Entonces, les bajo ya las manos. Muchas gracias por la participación. Yo también les traigo un jueguito como para que, chicos, nos demos ánimos entre todos. Y lo que les digo, estas guías tienen que ser las mejores de todas las guías, ¿listo? Yo sé que algunos han hecho excelentes guías, pero estas guías tienen que esforzarse por el tiempo que tienen y porque ya estamos casi cerrando el año. Entonces, la idea es que cerremos de la mejor manera. Les voy a mostrar, entonces, una presentación de los dos temas que, digamos, que encierran a la guía. Esta guía va a hablar sobre dos cosas que son bien importantes y como bien chéveres en la naturaleza. El mimetismo y el camuflaje, que son técnicas que usa la naturaleza o los animales para defenderse, para cazar, para pasar desapercibidos. Digamos que son estrategias en las que uno busca no ser cazado o donde uno busca cazar de manera más fácil. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Entonces, recuerden esas dos palabras, mimetismo y camuflaje. Esas son las dos palabras en las que nos vamos a centrar en esta guía. Entonces, les voy a hacer aquí la introducción con un video muy cortico donde nos hablan de eso. Entonces, chicos, bienvenidos a la guía número 5. Miren cómo pasa el tiempo. Hace poco estábamos diciendo, no, cómo va a ser trabajar en la casa, cómo nos vamos a acomodar. Y hoy ya estamos trabajando en la guía número 5 y casi diciendo que esta va a ser la última guía que vamos a trabajar. Entonces, el tiempo pasa volando, como decimos a veces. Perdón, les cierro un momentico para poderles compartir el audio. Entonces, vamos a compartir el audio. Y este es el video que les quiero compartir. Este es el video explicativo sobre mimetismo y camuflaje. Le voy a subir un poquito el volumen y pendientes. El mimetismo, imitar a otras especies, y el camuflaje, encriptarse con el medio, son formas de desaparecer, de pasar desapercibido y engañar a otras especies que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellas determinados comportamientos. Son mecanismos adaptativos para obtener ventajas funcionales. Los casos más conocidos afectan a la percepción visual, mientras los menos conocidos se relacionan con el mimetismo auditivo, olfativo, visual y táctico. Un primer tipo de mimetismo, llamado batesiano, es el que se presenta entre dos o más especies físicamente iguales o muy similares. Una especie es inofensiva, mientras la otra tiene algún mecanismo de defensa, venenos, espinas, aguijones, etc. Por ejemplo, hay casi 90 especies de coral venenosas y otro grupo de especies de corales no venenosas, llamadas falsas corales, cuyo mimetismo o parecido a las venenosas, las benefician de la protección propia de estas. Un segundo tipo de mimetismo, llamado mulleriano, ocurre cuando una especie desarrolla un factor defensivo y otras especies adquieren o imitan dicho factor, como por ejemplo la toxicidad para un depredador. Esto pasa con los colores fuertes de algunas especies de ranas, coloración apostemática, que indican alto grado de toxicidad a sus depredadores. En este caso, todas las especies de colores pronunciados son tóxicas. Un tercer tipo de mimetismo, llamado automismetismo, es cuando una parte del cuerpo imita a una parte de otra especie que denota agresividad o defensa, como cuando una oruga de mariposa imita la cabeza de una serpiente venenosa. El automimetismo también se utiliza como trampa o cebo para cazar, como cuando ciertas especies de peces están provistas de órganos que imitan un cebo que atrave a la presa. Finalmente existe el camuflaje, en el que una especie se encripta con el medio haciéndose invisible. Algunas especies tienen colores vistosos que contrastan con el medio y no se parece al medio. Por ejemplo, la mariposa morfo tiene un color azul iridiscente en las alas superiores y manchas oscuras. Cuando vuela a través de la luz oscilante del bosque de galería o aún fuera, en la vasta luz solar parece desaparecer totalmente, como hago en el truco de este video. Otras especies del bosque, especialmente los mamíferos, tienen manchas que ayudan a desaparecer su silueta. Bajo la sombra del docel, mamíferos grandes, tales como leopardos, jaguares y muchos otros, son sorprendentemente invisibles debido a su coloración interrumpida. Se puede finalizar diciendo que todos los seres vivos desarrollan algún tipo de mimetismo y camuflaje, incluyendo al hombre. Bien, esto ha sido todo. Si no eres parte de la comunidad de amantes de la biología y sus numerosas aplicaciones, estás... Listo chicos, entonces vean, esos dos temas son los que vamos a trabajar básicamente en la guía. Lo que pasa es que hay que entenderlos bien y también sobre todo como poderlos analizar. Ya se dieron cuenta que hay diferentes tipos de mimetismo, cierto mimetismo bateciano, mimetismo muleriano, que son unos nombres como bien extraños, pero que nos ayudan a diferenciar los tipos de mimetismo que hay. Entonces vamos a, sobre todo, a encontrar la diferencia entre mimetismo y camuflaje, que uno a veces piensa que es como lo mismo, es como difícil diferenciar esas dos palabras, esos dos términos. Entonces vuelvo aquí a la guía y vamos a hablar sobre el mimetismo, miren. ¿El mimetismo qué es? Es la habilidad o capacidad que tienen algunos animales para parecerse a otros. Entonces miren que lo que nos decía en el video, algunas orugas imitan la cabeza de una serpiente. ¿Y qué pasa cuando imitan la cabeza de una serpiente? Los depredadores ya no se les van a acercar porque piensan precisamente que es una serpiente y ya no la van a atacar. Entonces el mimetismo lo usan es precisamente para eso, para defenderse. Entonces dice, para parecerse a otros animales con los que comparte un hábitat o parecerse al entorno en el cual viven. El propósito de este mecanismo es el engaño y la confusión. Incluso ahí nos decía en el video, los seres humanos muchas veces intentamos hacer eso. Uno a veces, por ejemplo, no sé, cuando está jugando, intenta esconderse de una manera tal. De pronto si uno tiene una camisa roja y hay un carro rojo, uno se intenta hacer cerca ese carro rojo para que no lo vean. Entonces miren que uno trata también de usar esos mecanismos, trata uno de pasar desapercibido. El camuflaje, que es muy parecido, pero entonces ahí ya lo que trata es de confundirse en el entorno. ¿Listo? Entonces miren que este animalito, que pareciera que es una hoja, se confunde en el entorno. Entonces uno no lo ve, no se da cuenta que está ahí. Y lo mismo va a pasar con los animales que se comen esos animales. Pasan y no los ven. Ellos quedan ahí como si fueran parte del entorno, como si fueran hojas, como si fueran rocas, como si fueran, muchas veces se parecen a la forma de los árboles. Entonces el camuflaje digamos que es muy usado. Y el ser humano lo ha usado incluso para una causa de pronto que no sería la ideal, que es la guerra. Si ustedes se dan cuenta muchas veces a la guerra, a los soldados le dicen que van con el camuflaje, para parecerse mucho al color de la selva. Entonces nosotros como humanos también hemos usado el camuflaje. Esa es como la primera parte de la explicación, pero antes de seguir, ya les voy a dejar de compartir. Chicos, les quiero leer una carta que nos envía la mamá de Andrés Felipe, ella es Sandra, y nos envía una carta para darnos ánimo, ¿listo? Para que valoren ese esfuerzo que han hecho ustedes también allá en la casa. Entonces, se las quiero compartir, una iniciativa muy bonita, y dice así. Buenas tardes compañeritos y amiguitos. ¿Verdad que ustedes cuando sean grandes quieren ser maestros? Bomberos, policías, chefs, doctores y más. Ellos son como héroes y heroínas. Pero hay otros héroes y heroínas, ¿saben cuáles son? Ustedes. ¿Por qué? Porque se esfuerzan por cumplir con sus deberes y tareas, siempre con una sonrisa. No es fácil y a veces nos sentimos tristes, porque es mucho. Pero con la ayuda de sus padres, abuelos, hermanos o el que les ayude, sacan adelante sus trabajos. No duden que ustedes van formando su futuro para que cuando sean grandes, lleguen a ser lo que han soñado. Los felicito porque han demostrado que son capaces y son grandes seres humanos, inteligentes, alegres. Nos llena de felicidad tenerlos en nuestra vida. Siempre sean alegres y siempre piensen que son capaces. Sigan esforzándose para alcanzar su sueño. Ustedes son héroes y heroínas. Ustedes son el futuro. Ánimo, sigan con toda la actitud, la alegría y la energía. Nos queremos mucho. Entonces, una carta que eso siempre nos ayuda. Vamos a darle un fuerte aplauso ahí desde... Desde... Cada uno desde sus casas. Muy chévere, digamos que tratar de subir los ánimos. Siempre tenemos que estar de esa manera. Y para complementar esa carta, yo les traigo también un juego hoy. ¿Listo? Este juego es un juego muy sencillo. Yo les voy a abrir los micrófonos ahorita y vamos a hacer unas acciones. Pero entonces, ¿de qué se trata? Es una canción. Entonces, yo les digo lo siguiente. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. Y ustedes aplauden. Pero vamos a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Eso. Entonces, ahorita les abrimos los micrófonos. Y me van siguiendo. Son 10 acciones en total. Entonces, para que no ya vayan a perder. Por acá las tengo anotadas y el orden y todo. Y algunas veces las voy a cantar un poquito más rápido. Entonces, tenemos que hacer los movimientos más rápidos. Pilas, pues. Les abro micrófonos. Pero cada uno los cierra mientras que yo esté hablando. Y a partir de este momento ya ustedes lo manejan. Pueden entonces abrirlo y se mantienen en silencio mientras que yo les voy cantando. Pilas, pues. Les dice. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. ¡Que se escuche duro! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. Vamos con la siguiente. Pero vamos. La siguiente no podemos hacerlo tan fuerte. Vamos a hacer. Vamos a moderar el volumen. Entonces, dice. ¡Ay! Si tú tienes. No, 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 no. No, no, no. Dice, dice. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Ah! ¡No! ¡No! Siguiente. ¿Qué más definido? Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. ¡Ah! ¡Aquí a tú! ¡Chu! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. ¡Chu! 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 Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Ah! ¡Sí! ¡Presenterio! Si tú tienes muchas ganas de soplar. Si tú tienes muchas ganas de soplar. ¡Chu! Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de soplar. ¡Chu! ¡Chu! ¡Ven la pantalla, chicos! ¡Chu! 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 Si tú tienes muchas ganas de dormir. ¡Chu! 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 Si tú tienes muchas ganas de soplar. ¡Chu! 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 Si tú tienes la razón y no hay oposición. Yo te quedes con las ganas de llorar. ¡Chu! 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 Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de soplar. Entonces, otra vez, si tú tienes que ir. ¡Chu! 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 Ese era el ejercicio. Entonces, también es un poquito para recargar ánimos y soltarnos. Hacer algo aquí directamente en la pantalla. Que no todo sea para explicarles y que ustedes hagan en la casa. Que es también como para cambiar un poco la dinámica de la clase. Ahora sí vamos entonces con la explicación. Ya más a fondo los insumos de la guía. Pasamos con el profe Nilton y terminamos entonces con el profe César. Entonces, volvemos aquí a la presentación que yo les tengo. Como les estaba comentando, lo más importante, miren. Tener claro qué es mimetismo y qué es camuflaje. Son diferentes. Entonces, el mimetismo es la habilidad de parecerse a otros animales que habitan en el mismo entorno, en el mismo ecosistema. ¿Cierto? Que ya habíamos hablado de eso. Y el camuflaje es, digamos, confundirse dentro del entorno. Es pasar desapercibido. Entonces, hay animales que se pueden parecer a una hoja, que se pueden parecer a una roca, como les estaba diciendo. Y vamos a ver el top 10. Miren que este video es muy interesante porque yo creo que muchos de estos animales no los conocían. El top 10 de los animales que mejor utilizan esas técnicas. El mimetismo y el camuflaje. Entonces, vamos a ver. Van a anotar, por favor, ahí en una hojita, en donde quieran, el animal que más les parezca extraño. ¿Listo? Ahí van diciendo los nombres. Arranca el video. Perdón, se los voy a poner en full pantalla para que lo vean mejor. El camuflaje en los animales es una adaptación para confundirse con el ambiente, utilizada tanto por los depredadores como por las presas. Existen diferentes tipos, como por ejemplo, la coloración de protección, que es una adaptación en la cual el animal toma el mismo color del ambiente en el que vive. Por otro lado, la coloración de contraste consiste en que diferentes partes del cuerpo de un animal tomen diferentes colores, con el fin de ocultarse a sus depredadores. Además, también cabe destacar la semejanza de protección, que es una forma de camuflaje en la cual los animales tienen un aspecto casi idéntico a lo que hay a su alrededor. Y es por esto que en este video os mostraré los 10 animales expertos en camuflaje. 10. Pingüinos Esta elegante especie la encontramos en el hemisferio sur y se alimenta principalmente de peces. Pueden vivir tanto fuera como dentro del agua, siendo más ágil y menos vulnerable dentro de ella. Y aunque es cierto que los pingüinos corren peligro tanto dentro como fuera del agua, en el mar gozan de un camuflaje que los hace prácticamente invisibles para sus enemigos, debido a su parte de la tripa blanca, que hace confundir a los enemigos del fondo del mar con el reflejo de la superficie. Ocurriendo lo mismo con el color negro de su lomo, que actúa como camuflaje para los depredadores que vienen desde arriba. 9. Pulpo mimético Este pulpo de gran tamaño es uno de los más impresionantes a la hora de camuflarse, llegando a poder suplantar la identidad de otras especies que son una amenaza para sus depredadores. Tiene una gran capacidad para mimetizarse con el fondo marino, pudiendo pasar desapercibido. Y si esto no es suficiente, su ausencia de esqueleto hace posible que puedan esconderse en cualquier recoveco, para así protegerse con mayor eficacia. Pero también tiene una tercera opción, que es expulsar su tinta para despistar a sus depredadores y así poder escapar. Este camuflaje, ya sea adoptando otras formas o cambiando de color, no solo les sirve para no ser devorado, sino que también les permite cazar a sus presas y poder de esta manera alimentarse. 8. Búho Estos majestuosos animales los podemos encontrar en todo el planeta, sobre todo en los bosques, exceptuando la Antártida. Estas aves son nocturnas, ya que por la noche es cuando tienen actividad, sobre todo para cazar. Esta actividad nocturna da lugar a que tengan una parte visual y auditiva muy desarrollada, junto a un movimiento de alas silencioso. Mientras tanto, durante el día, tratan de esconderse de sus depredadores. Estos animales suelen encontrarse en los árboles, aprovechando su color parecido con el de los troncos y ramas, para ocultarse, llegando a ensanchar o encoger sus alas, dependiendo del tamaño de los objetos que se encuentren en el medio que los rodea, para de esta manera mimetizarse todavía más con el ambiente. 7. Pez escorpión La mayoría de estas especies se encuentran en las costas de Australia, Fiji, el Océano Índico y los mares rojo y amarillo. Esta especie venenosa ha adquirido la capacidad de tener uno de los mejores camuflajes del mundo, adquiriendo una tonalidad u otra en su piel y escamas. Se trata de un gran depredador que utiliza su camuflaje para protegerse de depredadores, pero también para esperar acechando a sus presas en las zonas más rocosas, y atacarlas para tragárselas en cuestión de segundos. A consecuencia de su dificultad para visualizarlos debido a su parecido con las rocas, muchas personas han sufrido la picadura de este pez, que inmóvil en el suelo, es probable que pisemos pinchándonos con sus espinas dorsales e inyectándonos su peligroso veneno. Este anfibio se encuentra en islas tropicales como Malasia, Singapur, Tailandia, Borneo y Sumatra. Su camuflaje se basa en ocultarse en el suelo entre la hoja rasca, debido al parecido de su color con las hojas muertas, y de esta manera pasar desapercibido para los depredadores. Pero no obstante, hay que decir que se trata de un animal en peligro de extinción, debido al progreso de la desaparición de su hábitat. Pero también se trata de un animal venenoso con glándulas tóxicas en la parte anterior de su cabeza, expulsando el veneno como mecanismo de protección. Listo chicos, les muestro estos cinco, y los otros cinco los vemos en la próxima. ¿Listo? Son animales que yo creo que muchos no conocían, bien sorprendentes por la manera en la que utilizan sus técnicas de camuflaje, ¿no? Entonces ahí está, teníamos a los pingüinos, que bueno, esos son conocidos, pero yo creo que no conocíamos ni el pulpo mimético, ni el pez escorpión, ni el sapo hoja, ¿cierto? Tres animales que se camuflan en la naturaleza. Entonces ahí están esos tres animales bien interesantes. Ahora sí los voy a llevar a la guía para decirles de qué trata esta guía, entonces, miren. Guía número cinco del componente ambiental, chicos. La principal, entonces, temática que se va a trabajar es mimetismo y camuflaje. Sin embargo, ¿cómo arranca? Haciendo un repaso de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Y nos hablan de unos tipos de conformaciones bien importantes dentro de los ecosistemas, que son las familias, las colonias, el gregarismo. Entonces ahí hay unos tipos de agrupaciones que tenemos que tener bien claras. Y ya después entramos de lleno a hablar del mimetismo. Mimetismo que se divide en tres tipos. Batesiano, muleriano y automimetismo. Y después hablamos del camuflaje o cripsis. Ese es otro nombre que también tenemos que aprendernos. Se llama camuflaje o cripsis. Y aquí entonces vienen los ejemplos de camuflaje. Y la primera actividad, ¿qué es? Marca falso o verdadero. La actividad número dos de la guía, relacionar entre columnas. La actividad número dos todavía, es una sopa de letras con doce palabras que hay que buscar y poner en la lista que está al frente de la sopa de letras. La actividad tres, es leer muy bien este cuadrito que está acá y completar. Esto que dice retroalimentación, ahí ustedes deben poner las palabras que faltan. La actividad cuatro, escoge la respuesta correcta. Entonces ahí les hacen las preguntas sobre camuflaje, sobre mimetismo. La actividad cinco, que es la de artística. Entonces es hacer un animal a través de plastilina, a través de... Si lo quieren hacer con icopor, si lo quieren hacer con cartulina, si lo quieren, como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? El animal que más les guste. Ahí hay tres opciones, ¿no? Camaleón, insecto palo, zorro del ártico. O pueden escoger entre esos tres, o otro que también use el camuflaje. Y la actividad seis, es la rutina. ¿Listo? Es la rutina entonces física. Esta la vamos a hacer en grupos, en parejas. Entonces para que le digan a alguien ahí de su casa, que van a trabajar una rutina para dos. Y ojo que, les iba a comentar, miren que desde la guía pasada, había una actividad adicional que se llama proyecto obligatorio. En la guía anterior, muchos no la enviaron. Tener en cuenta que eso también es parte de la nota de la guía. Entonces que no se les pase. Tienen que enviarlo. El proyecto tiene que venir también con las guías. Tiene que llegar al correo y tiene calificación. Entonces, por favor, para que no lo dejen pasar. Esa es entonces. Ya entonces la próxima clase. Arrancamos de manera más detallada con los temas teóricos de la guía. Este es como el primer abrebocas para que ustedes ya se vayan familiarizando con los términos. que se van a trabajar en esta guía, con los puntos que hay que hacer, las actividades. Y entonces, ya le damos paso al profe Nilton, que nos va a hacer entonces la actividad física del día de hoy. Nos ponemos en disposición, nos vamos estirando. Y escuchamos al profe. Muy bien, chicos. Chicos, buenas tardes. Espero se encuentren súper bien. Vamos a interactuar hoy con algo supremamente valioso, o como acaban pues de aprender lo que es la parte de la mimetización y camuflaje. Para nosotros también, haciendo pues como una especie de comparativo, para el cuerpo humano es importante la postura. ¿Sí? Y como tal debemos de adoptar o acoplarnos dependiendo del ejercicio o la actividad que estemos abordando. Vamos de manera, digámoslo así gráfica, a esbozar algo. Y hacemos un jueguito de postura correcta y postura incorrecta. ¿Listo? Porfa, porfa, porfa. ¿Qué no debemos de hacer cuando estemos caminando? Es adoptar esta posición. Si yo estoy caminando, estar adoptando como esta posición. Hombros caídos, sacando maleta y llevando muy hacia adelante la inclinación de mi cuello. ¿Qué hago yo? Incorporo espalda recta y la cabeza a una altura normal del mento. ¿Listo? Uno, dos, cuando estés sentado, también, viendo televisión y viendo los padrinos mágicos, lo que a ustedes les guste, pepa, lo que sea, no sé, el programa de su agrado. Porfa, sí o sí, esta postura no, algo recto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jueguito de atención. Voy a mirar la atención selectiva de ustedes. Postura de uno, digo, uno, recta, dos, incorrecta. ¿Vale? Es de entender que siempre vamos a adoptar. Estemos sentados, o, de pie, la número uno, la correcta. ¿Listo? Jueguito de reacción rápida. De pie, vamos, vamos, pues. Vamos a estar también en movimiento. Vamos a estar acá en marcha. Cuando diga uno, recto, dos, listo, tres, marcha. Para estabilizar el cuerpo. ¿Listo? Vamos, pues. Los plumes van a estar pendientes, pilas. Aunque nadie ha dormido de una, el cuerpo necesita de reacción. ¿Listo? Vamos, pues. Uno, dos, tres. En marcha. Esa es. Y siempre el braseo. Va. Uno, dos, uno, tres. Esa es. De una, rápido. Ahora, en velocidad tres, más rápido. ¿Listo? Uno, dos, tres. Dos. Uno, tres. Muy bien. Uno. Dos. Muy bien. Ojo. ¿Cómo lo que vamos a hacer? Ya, desde el suelo, vamos a comenzar a fortalecer nuestra espalda. La espalda tiene unos músculos que sí o sí son unos estabilizadores también. De nuestro qué? De nuestro torso. De nuestro cuerpo. Entonces, tío, sí. Hay que comenzar a educarnos. Porfa. Todos. Vamos a acostarnos. Y qué vamos a hacer? Desde el suelo, en la parte, ojo, boca abajo, de cubito abdominal. ¿Qué vamos a hacer? Uno muy sencillo. ¿Qué? Lo va a fortalecer y lo va a complementar con lo siguiente. Ojo. Coloco el computador acá. Listo. Cuando diga, ojo, va a levantar, ojo, en uno, en uno. Va a levantar, mano izquierda y pie derecho. Listo. Ojo. Mano izquierda, pie derecho. Dos segunditos y vuelve y lo baja. Cuando diga uno. Listo. Cuando diga dos, mano derecha y izquierdo. Lo contrario. Sencillito. ¿Qué hacemos? En uno, mano izquierda, pie derecho. En dos, lo contrario. Listo. Y así fortalecemos los espinales y los torsos lumbares. Listo. Ojo. Va. La cabeza simplemente me va a escuchar. Va sobre el suelo relajado para que estabilicemos los quilos cervicales. Listo. Vamos, pues. En uno, izquierda, mano izquierda, pie derecho. Va. Uno. Dos segunditos. Eso. Descansa. Dos. La otra mano. Muy bien. Uno. Exacto. Dos. Fantástico. Descansa. Uno. Ojo. Aquí hay coordinación también. Última. Dos. Excelente. Muy bien. Variante S. Vamos a colocarnos en posición de estupevia. El gatico. Listo. El gatico. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis apoyos. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Ojo. Extiendo cualquiera de las dos. Piernas atrás con rodillas extendidas. Listo. Y la mano contraria que tengo atrás. ¿Vale? Y me quedo ahí 20 segunditos. Listo. Vamos a hacerlo primero con un grupo. Y después con el otro. Se prepara. Tres. Dos. Uno. Arranca. Vamos. Arranca. Va. Eso. Si extendió el pie derecho, saca la mano izquierda. Quietico. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Excelente. Chicos, a conciencia háganlo porque su cuerpo lo debe de cuidar. Listo. Vamos. El otro pie. Vamos. Atrás. Va. Y mano contraria. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Magnífico. Ojo. Explico algo. Rápidamente. Cuando se vayan, cuando estén acostados, sea la posición que sea, y se vayan a levantar de su cama. Listo. Siempre adopten una posición lateral, de cubito lateral, y se apoya con la mano que está arriba, para que incorpore su cuerpo. Listo. Porfa, porfa. Esta no, esta no. Porque forza mucho la parte de esa cronumbar. Listo. Porfa, de lado. No se le olvide, de lado. Listo. Y cuando esté sentado, que esté haciendo algún juego, se coloca en esa estupedia, saca una rodilla, estabiliza, y ya se coloca de pie. Listo. Todo es de práctica. Todo es de práctica. No se preocupe. Listo. Listo. Último ejercicio. Ojo. Último ejercicio. Voy a hacer acá el ejemplo. Y hago, y les dejo una tarea. Es un ejercicio que incluso los mismos gimnastas y los que practican mucho en la natación lo hacen, se llama el librito. Extiendo rodillas sobre el suelo. Punta de pies. Ambas manos van a tocar punta. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sentir un tirón acá en los gastronemios y en los isquiotibiales. Esos músculos son supremamente importantes porque sostienen el 70% de nuestro peso. Entonces, vamos a estirarlos. Va. Se prepara. 3, 2, 1, 10 segundos. 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos todos, todos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. ¿Para qué me sirve este ejercicio? Ya les voy a mostrar. Tarea. Tarea. Ojo. Va a recostarse contra la pared. Si ese se le dificulta mucho. Listo. Ojo. Miren, pues. Tarea. Entonces, coloca bien la cadera pegada al qué? Al zócalo contra el borde de la pared. Los pies bien extendidos. Pies flexionados. No hayas flexionadas. Perdón, no me sirve. Listo. Listo. Extendidos. Y con una toalla o con una banda elástica. ¿Qué va a hacer? Ojo. Mire. Mire. La coloca. ¿Y va a qué? Va a ejercer presión para que la punta de los pies hagan esta extensión. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ejercer presión para que los gastronomios se estiren. Y se queda ahí. ¿Cuánto? Tres series de un minutico. Listo. Usted cuenta un minuto lentamente. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 60. Ya. Listo. No. No. Un minuto bien. Bien contadito. Listo. ¿Por qué? Ya para culminar. Importante, chicos. Ojo. Muestro. Muestro. Como estamos hablando de la postura, es algo que le va a beneficiar a usted. Y va a marcar diferencia de aquí en adelante para que usted disminuya los riesgos de dolor osteomuscular. Y fuera de eso, para que no dependa de estar yendo donde el médico y el tipo de especialistas que yo sé que le van a ayudar. Pero si usted se puede cuidar desde la parte de la educación física y su cultura, va a estar mucho mejor. Profe, ¿para qué me sirven esos dos ejercicios que me acabo de mostrar? Porque muchas personas andan con la pelvis tirada hacia adelante. Entonces, caminan acá y comienzan a lesionar esta parte. Entonces, eso sirve para vascular la pelvis y mantener bien estructurada la parte de qué? Del torso versus qué? Cadera. Listo. Si yo no fortalezco estos músculos, el cuerpo comienza a agacharse un poquitico. Entonces, usted cuando vaya a hacer ejercicio va a sentir calandres y tirones y otra serie de manifestaciones. Por eso sí o sí hay que estirar y hacer mucho ejercicio. Chicos, bien juiciosos. Vamos a estar muy pendientes. Cualquier inquietud. Ahí estamos los profes. Y recuerde que el cuerpo lo cuida es usted. Listo. Bien juiciosos, muchachos. Bendiciones. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias a la actividad. Chicos, importante. Ustedes que hasta ahora están creciendo. Esto es básico. Ya después cuando uno llega como a más viejito, pues yo no es que esté viejito, pero cuando uno vea de pronto a los papás o a los abuelitos ya con una postura muy, digamos que muy hacia adelante o muy hacia atrás. Entonces, cuidar desde ya el cuerpo. Bueno, antes de darle el paso al profe César, que nos va a ayudar con la actividad de la flor, ¿cierto? Había que traer unos materiales para poder hacer la flor de loto. Entonces, vamos también a anunciar y a recordar, pues, a la ganadora de la actividad que se hizo desde el componente ambiental. El profe César por ahí en la mano tiene un detallito, ¿cierto? Entonces, ese detallito es para Sofía López Luján. Ya lo habíamos dicho, ya fue la ganadora con la familia del cierre de la Feria de las Flores. Entonces, Sofía, creo que estás por acá. Sí, te voy a abrir el micrófono para que puedas hablar y me vas a confirmar una cosita. El profe César va a estar hoy en el colegio a las 5 de la tarde. Hola. Hola, Sofía. Es para ver si puedes pasar. Ah, bueno, el profe César te cuenta. Bueno, vamos a estar hoy a las 5 de la tarde. Vamos a estar entregando los premios. Listo, puedes pasar ahorita a las 5 de la tarde por él. O puedes enviar a algún adulto y en la casa te tomas una foto con el premio y no la envías. Listo. Listo. Sofía, ahí puedes abrir el micrófono para que nos confirme. Sí. Sí, bueno, entonces ahorita a las 5 los espero. Aquí tengo todos los regalos y no solamente eso, profe Oscar, sino que vamos a invitar a todos los niños de terceros que estén muy animados con este componente porque vean todos los regalos que faltan por entregar. Entonces tienen que estar realizando todas las actividades, vean, que no son solamente estos dos. Vean, yo les muestro todos los regalos que tenemos aquí para regalar a estos niños, para que participen con ánimo de todos los concursos que tenemos. Ya saben, chicos, entonces a estar siempre atentos a las indicaciones, a ganarse esos premios. Ya ustedes saben que aquí la idea es también motivarlos desde la parte de los profesores. Y entonces ya los llevo con el profe César que les va a dar las indicaciones de cómo hacer la flor del otro. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces. Bueno, profe, yo paso a las 5. A las 5 nos vemos. Vamos a empezar, chicos, entonces con toda la energía. Lo primero que tenemos que tener a la mano es rápido, rápido. Debemos tener todos los materiales que se les pidieron. Debemos tener. Voy a compartir entonces pantalla y empezamos. ¿Hasta qué hora vamos a ir, Oscar? Más o menos hasta las 20 o qué? ¿O hoy 25? Sí, por ahí 20, 20. Por ahí a las 20 yo le aviso, profe, ya como para ir. ¿Haciendo la lista? Sí. Bueno, chicos, entonces tenemos. Recuerden que teníamos que tener 6 verdes y 12 de un color que ustedes escogieran. Podría ser rosado, amarillo, del que ustedes quisieran. ¿Por qué escogimos la flor de loto, chicos? Escogimos la flor de loto porque hay algo muy importante y es considerada una flor mágica. La flor de loto tiene un significado espiritual que abarca el simbolismo de varias culturas orientales y milenarias. La flor de loto crece en sitios pantenosos y hoy estamos hablando de que estamos en una época muy difícil y por eso es que hoy quiero reflejar en esa flor de loto lo que ustedes son. Ustedes son nuestros héroes y nuestras heroínas, como nos contaba el profesor Oscar, porque ustedes han crecido y están creciendo en un lugar que a pesar de ser difícil, están mostrando su belleza. Es una que nos dice, es la prueba de la vida audaz, brillante, puede surgir de lugares oscuros. El significado de la flor de loto es pureza del cuerpo y del alma, la posibilidad de borrar el pasado y comenzar de nuevo. Este es el momento de nosotros empezar de nuevo con más fuerza, con más energía y mayor entusiasmo. El significado de la flor de loto está asociado con la belleza, la fertilidad, la prosperidad, la espiritualidad y la eternidad. Entonces, por eso es que queríamos compartirles el día de hoy. A continuación, entonces, vamos a ver si ya todos están listos, si ya todos tienen entonces en este momento, tienen su material, porque vamos a empezar. Listo. Vamos a empezar entonces todos con el material. Muésteme el material en la pantalla. Yo veo, deben tener todas las hojitas ahí, por favor, rápido, rápido. Listo, listo. Todos tienen el material ahí. Entonces, vamos a ver mucha atención en el siguiente video para que aprendan los dobleces. Solamente vamos a prestar atención al doblez y luego yo voy a ir dando las instrucciones. Entonces, vamos a ver este video de cómo se doblan las hojitas. Mucha atención a cómo se doblan. Bueno, ahí lo hicieron muy rápido. Y yo voy a ponerlo de nuevo. Ahí están. Ahí dijeron 14, en realidad son 12. Partimos por la mitad. Las cuatro esquinas se doblan hacia adentro. Muy bien. Listo. En todos los papeles lo vamos a repetir. Bueno, vamos a parar ahí un momento y vamos a empezar. Entonces, cada acción se van a demorar máximo 45 segundos para que nos rinda el tiempo, porque nos quedan 5 minutos de clase. Entonces, vamos a empezar todos. Vamos a tener el papelito. No importa que sea amarillo o que sea verde. Todos los papelitos, todos los 18 papelitos que nosotros tenemos ahí, lo primero que vamos a hacer ya, empiece a doblarlos por la mitad. Todos, 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 empieza ya a doblarlos por la mitad. 45 segundos para ellos. Muy importante que usted me empiece a doblar muy bien. No es a doblar de cualquier manera. Ojo, que las punticas que usted tiene acá, sí que hacen punta con punta. Ojo pues. No que me quede así, vea. No que quede así, no. No, eso está mal doblado. Que las punticas queden muy bien. Y aparte de eso, el doblez que sí sea fuerte. Que usted con las uñitas le haga el doblez bien fuerte. Empezamos entonces a hacerle completo a todos los papeles, a todos los 18 papeles. No importa el color, vamos a doblarlas por la mitad. Y vamos poniendo entonces, doblo, pongo a un lado, doblo, pongo a un lado, doblo y voy poniendo a un lado. Llevo tres. Vamos rápido, rápido, 45 segundos, todos bien concentrados. Vea, recuerden, doblar por la mitad. Vamos a doblar todos los 18 por la mitad. Todos los 18 los estamos doblando por la mitad. Y los vamos acomodando a un lado. Rápidamente, 45 segundos. Recordemos que en Japón trabajan mucho la parte del origami. Con el propósito de fomentar la atención y la concentración. Así que usted, trabajando la motricidad fina, hacer estos dobleces. Recordemos que hoy, desde el componente ambiental, hemos querido elaborar esta manualidad de la flor de loto. Para que usted tenga un detalle y se lo haga llegar a esa persona especial, que se destaca por sus valores. Y usted diga, uy, esta persona es un gran amigo mío y yo no tengo un detalle para darle. Por eso le voy a dar esta flor de loto, por el significado y porque es una flor muy bonita que usted ha elaborado. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, mientras algunos van terminando, yo les voy a compartir pantalla para que vamos viendo los pasos. El primer paso que nosotros teníamos era este, doblar todas las hojitas, doblarlas de esta manera, como ustedes pueden estar viendo. Miren donde está el número 1, era doblarlo a la mitad. Ahora todos, vamos a hacer en todos los papeles, vamos a proceder a hacer el paso número 2, que es doblar las esquinas hacia adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el papelito así. Vamos a coger todas las esquinas, todas las esquinas completas y las vamos a doblar hacia adentro. Acá sí, las vamos a doblar hacia adentro. Las cuatro esquinas. Profe, ¿a cuántos papeles? A todos. Entonces, empiece. Si tiene alguien quien le ayuda, empieza rápidamente a doblarlas hacia adentro. Vamos doblando nuestros papelitos todos hacia adentro. Vamos doblándolos, formando puntas en las partes de arriba y de abajo. O sea, que debe quedar así. Miren. Vamos, por favor, entonces todos a doblar así. Todos los papelitos. Todos. Entonces, empiezo a pasar, doblo, paso al otro lado. Todos los 18 papeles deben quedar así. Por ahí un niño, ahorita en el componente ambiental de cuarto y quinto, me estaba preguntando. Profesor, es que yo no pude conseguir el papel iris del mismo color. Entonces, yo les dije, no importa. Si tienes, por decir algo, 8 de un color y 8 de otro color, no importa. Porque la flor también te va a quedar muy bonita. Te puede quedar combinada de color. No importa que tengas tres colores o que tus papelitos hayan sido de varios colores. Lo importante es que la flor de loto, también en su naturaleza, tiene una amplia gama de colores. Listo. Vamos doblando. Recuerden que debe quedar así. Las verdes también. Todos, a ver, doblando. Vayan mostrando, a ver yo cómo les está quedando. ¿Cierto? Todos los 18 papelitos. Muy bien, excelente. Así, Andrés Felipe, muy bien. Por aquí veo a Andrés Felipe, lo está haciendo muy bien. Matías, lo veo muy concentrado. Ángelo Posada, muy bien, Ángelo. Así es. Evelyn. Xander. Súper. Muy bien. Todas, 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 vamos doblando las todas. Bueno, si no alcanzamos a realizar esta flor de loto hoy, Igualmente, aquí en el chat, ya publicamos un link donde ustedes pueden ver el video. Listo. Para que lo vayan haciendo. Hay algunos hermanitos que les pueden estar ayudando. Listo. Hago el papelito, lo voy pasando. Hago, doblo las esquinas, las voy pasando. Todas las 18 deben quedar así. Muy bien. Nos quedan 10 segundos. Ya son las 4 y 20. Nos quedan 10 segundos para poder pasar entonces al otro paso. Vamos mirando acá. Vamos mirando. Muy bien. Bien dobladita las esquinas. No se vaya a meter más allá. Ojo pues que esta esquina quede bien a ras con esta línea que está aquí. Si usted se pasa más adentro, entonces ya le va a empezar a quedar fea. Y no va a poder desdoblar ahorita la flor. Los papás que están ahí ayudándoles, muchas gracias por ayudarle a los niños a realizar su manualidad del amor y la amistad. Excelente me parece. Les voy a abrir el chat a partir de este momento para que también vayan poniendo la asistencia, por favor. Nos quedan solo 4 minutos de clase, chicos. Entonces, mucha atención. Bueno, vamos a pasar entonces. Van a parar un momentico para que vamos agilizando. Para que todos los de tercero vayan digitando su asistencia. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer el paso 3 y 4 al mismo tiempo. Vamos a hacer el paso 3 y 4 al mismo tiempo. El paso 3 consiste en doblar hacia el centro. Y el paso 4 consiste en doblar por la mitad. Entonces, vamos a hacer el paso 3 y 4 lo vamos a hacer al mismo tiempo. ¿Cómo se hace, profesor? Entonces, tenemos, aquí tenemos ya nuestra hoja que está así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar hacia el centro. Doblamos hacia la mitad. Que esto nos case aquí en la mitad. Miren. Que esto nos case en la mitad. Doblamos hacia el centro. Miren. Miren que aquí están las punticas. Doblamos hacia el mismo lado que doblamos. Doblamos hacia el centro. Ahí podemos estar viendo todos. Vamos a, voy a apoyarme aquí para poder hacer un buen doblez. Listo. Miren cómo quedó. Doblamos hacia el centro. Y luego, recuerden que nosotros habíamos doblado aquí en la mitad. Vamos a armar. Doblamos en la mitad. Este es el paso 4. El paso 3 sería doblar esto hacia adelante. Y aquí doblar aquí. Entonces, vamos a formar unos palitos así. Miren cómo va quedando. Lo vamos a hacer con todos. Listo. Con todo lo vamos a ir haciendo. Rápidamente lo vamos a ir haciendo con todos. Mientras se van escribiendo, vamos entonces doblando. Vayan marcando la asistencia, por favor. Bueno, si no alcanzamos a terminarla, que no creo que alcancemos a terminarla hoy, entonces vamos a invitar a los niños para que cuando realicen su manualidad, qué bueno que enviaran una fotografía de la flor terminada. La pueden enviar al correo del propio, la pueden enviar al grupo de WhatsApp de sus compañeros para que hagan esas flores tan bonitas que ustedes están haciendo del amor y la amistad. Listo. Entonces vamos haciendo esto. Recuerden que vamos a armar palitos. Las verdes también. Todas. Todas. Vamos a armar todas. Vean. Todas. Tenemos que estar armando los palitos así. Tenemos que ir armando los diferentes palitos. Todos lo vamos doblando así. Todos lo vamos doblando. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de los pasos. Primer paso era doblar a la mitad. Segundo paso, ¿cierto? Era doblar hacia adentro y hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. El paso número tres era doblar esta pestaña hacia el centro. Doblar esta pestaña de lateral, llevarla hacia el centro de esta manera. ¿Cierto? Ese era el paso número tres. Entonces, el paso número cuatro. El paso número cuatro era doblar en la mitad. Miren. Doblamos en la mitad. Está así. Doblamos en la mitad. Y hacemos estos palitos de esta manera. Muy bien. Ahora voy a explicar el paso número cinco. Van a detenerse. Van a mirar a la pantalla para que después no se digan, ay, profe, ¿cómo se hace eso? Entonces, vamos a explicar el paso número cinco. El paso número cinco es reunir dos, ojo pues, dos de un color, dos del color que va a ser la flor. Y por debajo va a estar la número tres. Entonces, mira lo que vas a hacer. Como tú ya la tienes doblada, mira, presta atención. Como tienes el palito doblado, vas a meter dentro del palito, vas a meter una. Esta va a ser la número uno. Metes debajo, metes debajo del palito. Metes debajo del palito la número dos. Y luego vas a meter una verde. Miren que ahí se ve. Yo las hice así es para que ustedes puedan ver. Miren. Una, dos y tres. Vas a armar grupos de tres palitos unidos. Así. Vas a armar grupos de tres palitos unidos así. Entonces, aquí va un grupo. Aquí va un grupo. Aquí, miren, otro grupo de tres palitos unidos. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a ir organizando así. Miren. Los vamos a ir organizando uno encima de otro. Armamos grupos de tres. Día tres. Siempre contando dos de colores. Y voy a poner otro grupo. Mira. Siempre la última tiene que ser la verde. Y las dos primeras del color que tú quieres que te quede la flor. Profe, ¿las puedo intercalar? Sí. Listo. Entonces, atención para que vamos terminando. Para que. Porque ya nos queda el último minuto de la clase. Ya ustedes quedan terminando. Voy a mostrarles lo que van a hacer. Tienen todo el grupo de las hojitas así. Todas armadas así. Tienen todo el grupo de las hojitas. ¿Qué van a hacer? Van a coger una bandita elástica. De estas de cabello. Mírenla. Ustedes la ven. De estas de cabello. Que utilizan las niñas. Van a coger y van a amarrar este paquetico completo. Aunque yo no alcancé a hacerlo todo. Pero ustedes sí. Van a armar seis paquetes. Porque son 18. Y a tres. Y a tres hojitas. Van a amarrarle. Miren. Lo van a amarrar al centro. Así. Lo van a amarrar de esta manera. Entonces lo amarramos. Lo amarramos. Queda de esta manera. Miren. Queda amarradito. ¿Sí ven? Miren. Queda amarradito así. Paso número. Ojo pues. Paso número seis. Entonces el paso número. El paso número. Tres. Cuatro. Es doblarlas. El paso cinco. Es armar los grupos. Y a tres. Véanlos aquí. Véanlos aquí. Listo. El paso. Ojo pues a lo que voy a decir. El paso. Número siete. Es unirlos con la bandita. Vamos con el paso número ocho. Y es. Separarlas. Tenemos todo esto así plano. Vamos a proceder a separarlas. Entonces cogemos. Y las separamos. Formando una especie de estrella. Así. Miren. Yo las separo. Separo las de abajo. Y formo una especie de estrella. Volvemos a separarlas. Vean. Las separo. Listo. Me va a quedar una especie de estrella. Luego de que me quede una especie de estrella. Para ir terminando. Va en el último paso. Y el paso nueve. Que es coger. Cojo la primera. Y la voy a. Jalar hacia adelante. La voy a desdoblar. La jalo hacia adelante. Y formo el primer pétalo. Miren. Y me voy. Levantando todas las primeras. Me voy levantando todas las primeras. Levanto las. Hacia adelante. Las levanto. Levanto en el que la que sigue las primeras. Y voy levantando de esta manera. Muy bien. Y vean como se va formando la flor de bonito. Me va formando la flor. Todas las primeras. Así lo hago. Así lo van a hacer ustedes. Doblo las primeras. Cuando termine con las primeras. Cuando termine con las primeras. Entonces vamos a pasar a la segunda línea. Entonces levanto las primeras. Levanto las primeras. Si usted tiene diferentes iris. Le va a quedar muy bonita. Porque le va a quedar un matiz de colores en los pétalos. Miren que ahí empezó a quedarme a mí. La flor del otro. Mírenla. Voy aquí a levantar rápidamente. Voy a salir de cámara un momento. Voy a levantarlas de abajo. Cuando empieces a levantar la segunda línea. Mira que ya se me ve el verde. Levanté la uno. Ya levanté todas las número uno. Voy a levantar las número dos. Que esta quede un poquito más abajito que la primera. Vas a medir la distancia. No que esta quede. No que esta quede del tamaño de la otra. No. Porque no se vería bonito. Esta que quede un poquito más abajito. Y así vamos a hacer entonces las otras. Que queden un poquito más abajito. Más abajito. Listo. Listo. Entonces solamente la línea número dos. Vamos levantando línea número dos. Ahí pueden ver ustedes. Yo voy levantando la línea número dos. Y voy levantando la línea número dos. Bueno. Listo. Miren como va quedando de bonito. Ahora lo que vamos a hacer es terminar. Nos quedó las hojas verdes. Las hojas no se levantan por completo. Simplemente lo que hacemos es aplanarlas. Lo que hacemos es aplanarlas. Entonces empezamos a aplanarlas. Y esta sería la línea número tres. La línea número tres la vamos aplanando. La vamos aplanando. Vean que niños están todos concentrados. Excelente. Muy bien chicos. Concentrados.